Entonces, hoy me tocó a mí el Satsang y el tema es Abidya. Bueno, abrí el libro de meditación y mantras de Swami Vishnu a ver qué tema era y salió Abidya. Entonces, bueno, y para Abidya me acordé de tres historias de Swami Vishnu, pues son tres ejemplos que él da para definir Abidya. Entonces, ¿qué es Abidya? Abidya es la ignorancia original o la ignorancia con la que todos, digamos, nos desarrollamos y es ese velo delgado entre lo que es real y lo que no es real o lo que es permanente y lo que no es permanente o lo que es bueno y lo que es placentero, como esos opuestos que hay en el universo. Y nos desarrollamos y crecemos y cada vez ese velo, digamos, se va haciendo un poquito más grueso si no trabajamos para deshacerlo o para limpiarlo. Entonces, es como si tuviéramos un espejito o un vidrio y nacemos con él muy limpio pero a medida que van pasando los años, como cualquier cosa, pues eso se va empolvando porque uno sale a la calle y habla con personas, si tiene contactos, si tiene relaciones y cada vez ese vidriecito se va nublando. Entonces, si no hacemos un trabajo para limpiarlo, pues cada vez nos vamos a llevar a llenar de ideas erróneas y cada vez vamos a ver a través del vidrio un poco más distorsionado. Entonces, esa es la ignorancia de la que habla Swami Vishnu y Swami Shivananda que no es que no tengamos la capacidad de ver a través del vidrio limpio sino que si no hacemos un trabajo para limpiarlo, pues cada vez vamos a estar un poco más ignorantes digámoslo así, de esa realidad o de esa permanencia que hay, viéndolo como raro, no sé. Entonces, una historia que tiene Swami Vishnu que a mí me pareció muy graciosa era, pues él dice que es un chiste, pero como yo no sé contar chistes, entonces lo hago a modo de historia. Él dice que habían, pues que en el mundo vivimos así como ignorantes, de esta manera. Entonces, él dice que habían tres científicos tratando de descubrir por qué los sapos saltan, ¿cierto? Entonces, habían tres científicos con un sapo y estaban tratando de sacar una conclusión de cómo era que el sapo saltaba. Entonces, tenían un sapo, entonces le decían salte y el sapo saltaba. Entonces, decían, bueno, vamos a intentar algo con el sapo. Le quitaron una patica y decían, bueno, salte y el sapo saltaba. Entonces, dijeron, bueno, quitémosle un ojito. Entonces, salte y el sapo saltaba. Entonces, bueno, no entendían, pues no entendían cuál era la razón de que el sapo saltara. Entonces, bueno, le hicieron un montón de cosas hasta que finalmente le quitaron las dos patas. Entonces, le dijeron, salte y el sapo no saltaba. Otra vez, salte y el sapo no saltaba. Salte y el sapo no saltaba. Entonces, la conclusión de los científicos fue que los sapos sin patas no escuchan. Entonces, así viví, pues. Entonces, sacaron, pues, una noticia que los sapos sin patas no oyen porque el sapo no era capaz de saltar. Y así es con todo. No sabemos, no sabemos el mundo en el que vivimos y los científicos sacan, pues, yo no soy científica, pero las personas sacamos conclusiones de un mundo del que no entendemos todavía. Entonces, eso era lo que Samivishno, pues, quería decir con esa historia. Que no entendemos el mundo y, pues, el sapo obviamente no era que no escuchara, sino que no tenía la capacidad, pues, de saltar ya sin las patas. Entonces, pero ellos salieron muy felices con esa conclusión, de que definitivamente un sapo sin las patas, pues, no escuchaba. Entonces, bueno. Y, entonces, eso como para relacionar un poco esa ignorancia o ese velo que tenemos, de que realmente la naturaleza y el universo en el que vivimos es muy complejo y es muy perfecto a su manera. Y nosotros estamos enredados en tratando de encontrar el porqué de todo. Y cada cien o cada doscientos años, pues, contradecimos lo que estábamos diciendo. Entonces, y el mundo cambia completamente. Entonces, esa realidad en la que vivimos está completamente cambiando, dependiendo del vidriecito como lo tengamos sucio o limpio. Entonces, bueno, esa era una historia de la ignorancia, pues, o de avidia como de Samivishno. Y otra, otro ejemplo que él tiene es el de un vaso. Él, en las conferencias muchas veces usaba, pues, ese ejemplo. Y era que él decía que en la vida hay unos ufadis o unos elementos, unos agentes limitantes, gracias, o cuerpos. Y es lo que limita, lo que envasa esa unidad de la que, pues, hablan, pues, los sabios. Y es que todos somos uno, pero hay distintos elementos que nos hacen ver la realidad como si fuera separada, como si fuera individual. Entonces, él dice que es como si hubiera un vaso. Pues, este lo tengo lleno de agua, pero imagínense que no hay agua, sino que hay aire. Entonces, él dice que los cuerpos o cualquier elemento sólido o cualquier cosa que veamos, simplemente es un agente, pero que si uno, pero que lo que hay adentro es aire y es el mismo aire que hay afuera. Si yo llegase a quebrar este vaso sin agua, ese aire que había adentro sigue ahí, solamente que el vaso ya no está. Entonces, es el mismo aire que hay afuera y adentro, solamente que tiene un elemento que lo hace ver distinto. Yo pienso que el aire que hay acá es diferente al aire que hay afuera, pero realmente es lo mismo. Entonces, es lo mismo con los cuerpos. Si yo llegase a quebrar todos los cuerpecitos que hay acá, no es que vaya a haber un ingrediente distinto por cada uno. Pues, si yo quiebro a Druba y si yo quiebro a Ecanat, no es que vayan a ver dos líquidos distintos o dos aires distintos, va a ser el mismo aire. Solamente que uno los ve como si fueran diferentes. Entonces, si todos somos vasos, llevamos el mismo aire, solamente que de pronto hay un vaso más bacano, hay un vaso más chiquito, un vaso más grande, pero realmente si nos quebramos todos, pues es el mismo aire que hay adentro. Entonces, bueno, esa era la segunda. Y la tercera no me acuerdo. Ahora me acuerdo. ¿Ah? Ahora te acuerdo. Sí, ahora me acuerdo. Bueno. Entonces es eso, es la ignorancia, pues, de la que ellos hablan. Esa permanencia o esa impermanencia, o qué es realmente lo que todos tenemos, qué es lo mismo y qué es lo que nos hace, pues, nublar como ese espejo con el que vivimos. Y si me acuerdo de la tercera, se las cuento después. Pero ya eso era lo que tenía para decir de la ignorancia. No sé si alguien quiere compartir algo o si ni una idea. Vivimos al mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestra sabiduría, desde nuestra abundancia. Lo que tú decías del cristal. Había una mujer que vivía en una casa muy linda con un cristal gigante, vivía con su esposo y todos los días en la mañana se levantaba y miraba hacia afuera y desde ahí podía ver el patio de la vecina. Y ella no podía creer que esa vecina fuera tan cochina, porque tenía la ropa sucia, 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 y esa casa se veía sucia, sucia. Y ella se quejaba de tener un lugar tan hermoso, pero con una vecina tan sucia. Y el esposo, al oír los comentarios de ella, se quedaba callando. Pero todos los días volvió rutina, rutina, que siempre cancaleteando por la suciedad de la vecina. Hasta que un día ya el esposo no se aguantó y dijo, mi hija, ¿por qué no limpia? Mejor el vidrio de la ventana, a ver qué pasa. Y él limpió la ventana y vio que efectivamente la ropa era limpia. Y vemos el mundo como somos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, la sociedad no está afuera, la sociedad está afuera. Y eso es ignorancia. Salen dos fotos. La vida es muy valiosa, el tiempo es muy valioso, despierta, escucha la llamada de la vida. Haz buenas acciones, sea un héroe, avanza, marcha hacia adelante, no desesperes. Rompe las redes de maya con las alas de la devoción y la sabiduría. Entonces es lo mismo que estamos hablando, como que ese vidriecito se limpia, es con devoción y con sabiduría. Y con las prácticas espirituales que cada quien lleve. Contempla la luz, mantente en el camino de la verdad. La realización del ser le llega al héroe consumado y no al cobarde. Sé osado, sé valiente. Que el Señor te bendiga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tamsa.